muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hobbias y en el anterior capítulo hemos derrotado al jefe del templo del valor que es Crustanos me costó un poco solo un poco porque tenía que actuar rápido entre cambiar con la flecha o con la espada pero nada es de otro mundo y con eso rescatamos a un espíritu que se parece a Siela más bien parece como una especie, una copia o algo por el estilo que no decía nada pero antes de enfrentarnos al jefe nos pasamos lo que faltaba del juego y si debido a un descuido mío no me di cuenta que podría haber disparado la flecha en esa misma zona en ese mismo momento en que activé el interruptor de muros cambiando de azul a rojo o viceversa y en cuanto al puzzle de la plataforma que se movía según trace con el lápiz táctil pues sí que me tocó que atrasar una y otra vez ya que la plataforma se estrellaba con un borde apenas un borde y sin más que decir vamos a comenzar que comience la aventurada mi hijo ha abandonado el oficio de pescador y está planeando algo de tal palotar así ya seguro que esas tonterías no le vienen a mí, de mí pues ya me puedo imaginar y que hay bajo esa palmera nada vea pues pues sí como bien dicen las apariencias se engañan o quizás sea porque ya cogí algo del tronco bueno ahí está tenemos nuevos establecimientos y una rupia dime cuál es el primer paso para ir tras sus sueños he decidido hacer como mi padre y lanzarme a la aventura ahora sólo necesito dinero para el viaje si quieres dar ese primer paso manos a la obra bienvenida a la galería de tiro si tienes arco, flecha y flechas adelante cuesta 20 rupias cada vez te interesa sí quieres saber cómo se juega por supuesto tiene 70 segundos para acertar a los objetivos ah y sin límite de flechas 10 puntos por cada vez que le des a un fantasma con un máximo de 50 pero si le das a la chica perderá 50 puntos apunta bien allá vamos colócate en tu sitio y listo desaviso de antemano que no se me da bien este minijuego ups y fallé apuntando fuego no le doy lleno pero me vale 70 puntos la meta es 170 1700 que diga ahora por ahora está siendo más fácil pero va a ser más difícil conforme pase un borde consecutivamente hay que tener buena puntería y buen pulso ahora ahora es cuando se complica porque esos fantasmas se mueven si en un descuido le doy termino dándole a la niña perderé los 50 puntos wow creo que me lo he pasado nada mal para una primera vez y hemos superado la mejor puntuación se acabó el tiempo ahí va 1960 puntos sabía que podrías hacerlo aquí tienes el premio y tenemos un cart el cart ahora puedes llevar más flechas echa un vistazo en tu inventario si consigue más de 2000 puntos te daré algo mejor gracias pero no gracias solamente lo intentaré una vez y esta vez y tu de suerte y ahora llegó el momento de mostrar el inventario y listo tenemos un máximo de 30 bombas y un máximo de 30 flechas ahora si vamos a la tienda si vamos a la tienda ahí está un nuevo carcar primero por esas flechas no por desgracia no por desgracia no tengo para eso no tengo dinero pero bueno que se le puede hacer ahora si llegó el momento de salir de la isla y un cort mmm buzón bailando entrega especial señor que voy el cartel con hadas a su servicio tiene una carta del señor américo de isla molida ¿listo? veamos que dice hey jovencito que tal estás sabes una cosa hace poco que tengo un nuevo pasatiempo lo siento pero no puedo contártelo por carta intrigado cuando tengas un dato ven a verme y charlamos no te arrepentirás como aperitivo te mando una cosilla un saludo américo y conseguimos el cañón potente y listo cañón potente en nuestros hermanos fin de la carta bueno misión cumplida ahora tengo que irme de acuerdo y ahora si voy a hay más flechas y si vaya solamente nos faltaría una bomba pero vale da igual y listo veamos a ver veamos a ver que dice la niña bueno pues si estaba hablando del monstruo pero vaya vaya mira quien tenemos aquí si es el viejo si Juan veamos a ver que cuenta oh abuelo que haces que haces aquí tengo algo muy importante que confesarte algo importante si escucha con atención Ciela no eres un hada común y corriente eres muy especial uno de los espíritus sagrados menuda sorpresa un espíritu pero pero yo yo no tengo ningún poder especial es imposible no puede ser cierto sé cómo te sientes perdiste tus recuerdos el espíritu que has liberado posee los poderes que tú perdiste ha llegado la hora de que recuperes tu forma original Jonathan deja que el otro espíritu se acerque de acuerdo perdón ya el porqué se veía diferente sí pero si eran Ciela como que otra parte de Ciela empezar el ritual el ritual de unificación el ritual de fusión de unión de unión de unión Aquí viene el ritual de la fusión Y con ese ritual Ahí tenemos la verdadera forma de Siela ¿Cómo te sientes? No me siento diferente Pero en parte noto que Como si algo hubiese cambiado Sí, sí que siento algo Y ahí están los otros los espíritus ¿Has vuelto? Hemos esperado mucho este día Al fin volveremos a unir nuestras fuerzas ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? Déjate llevar Concéntrate junto a los otros espíritus Busca en tu interior No te precipites Vaya, esas esas Esos espíritus Forman a tu refuerza Jonathan Socorro, socorro Bueno Y bueno, ya La he oído Jonathan La he oído Socorro Te estaba llamando Era treta Sí, era ella Tenemos que darnos prisa Y partir cuanto antes Siela Esa sensación que acabas de tener Puedes sentir el mal Este es uno de tus poderes Ahora vuelves a ser El espíritu del valor Eso explica muchas cosas Quizás aún no sienta Todos los puntos Poderes Pero Pronto podrás Ver más allá De donde esté Jonathan Te mostraremos el camino Hasta el barco fantasma Ahora puedo sentirlo en marcha De acuerdo La cuestión es ¿Cómo ha venido El viejo C1 A esta isla? Sí, Jonathan Debéis partir ya No deis cuartel Al barco fantasma Pero a ver Vijales ¿Quién eres tú realmente? Os lo contaré Cuando llegue el momento Ahora debes Ir atrás del barco fantasma Encima de viejales Va con Secrepitos Eh, yo ya lo dije antes Solo quiero el tesoro Vaya ese Lineback solo piensa En En el tesoro Nada más Pero bueno Así es él Y bueno Tracemos nuevo rumbo El glumete Acabo de tener una revelación Y aquí tenemos El barco fantasma Digo, el barco Ahora es ese Lineback ¿Recuerdas cómo se esfumó el barco fantasma En mitad de la niebla? Bien Creo que el barco fantasma La usa para ocultarse Sí La niebla Traza una ruta a través de ella Jonathan Pero antes Quiero ir A este barco La balandra viajera Y listos Rumbos a Rumbo a la Balandra viajera Eh, siento algo extraño No me gustan esas sensaciones Es aterradora ¿Sientes tú algo Jonathan? Oh oh Detente Vaya un barco pirata Al fin doy contigo Lineback Oh, oh no No, no Es ella Es Jolen Está como una cabra Está más un bar Que un calamar rabioso Cuando Jolen Yo y yo Éramos niños Va a olvidarlo No es momento Para las historias Con ella Encañonándonos Huye siempre De Jolen Pon rumbo lejos De esa calamidad Con tu barco Nos disparará Torpedos así Que a saltar El barco Cuando se acerquen Ok De acuerdo Y sí Allá vamos Bebechito Al barco A ese barco Ole Vaya Me equivoqué Vaya Vaya Ups Vaya Esos cañonazos Como que Aturden Imagino que Nos tienen Que dar Sí o sí Ya te tengo Cuánto Cuánto ha pasado Desde la última vez Que nos cruzamos Eh Tú no eres Lineback Tú Pequeñajo de verde Dime dónde está Esa rata De Lineback Con que No quieres Soltar prenda Eh Necio Si pretendes Jugar con Jolen No pienses Decírmelo Entiendo Pues entonces Tú recibirás El castigo De acuerdo Hay que ser rápidos Hay que esperar Que Hagan un ataque En línea recta Sí Les aviso Que ese Desaviso Que ese No va a ser Tan fácil Vamos a lanzar De barriglazo Parece que El barriglazo No sirve Ole Ahora Y listo Derrotamos a Jolen Vaya De primera Uh Humillada Por un criajo Vestido de verde Lineback Escúchame bien Has entrenado Muy bien A tu perro faldero Antes de irme Solo diré Una cosa más Tú No creas Que con esas Estas caramuzas Ya has ganado La guerra ¿Me oyes? Vaya Vaya No fue tan difícil Si esa batalla Esa batalla Es de las que cuestan Debido al uso Del lápiz Táctil De la Pantalla táctil Vaya No viene mal Para una Espada Para la espalda Meterse Aquí De vez en cuando Toma esto Por haber hecho cargo De esa loca Jonathan Todo tuyo 5 rupias Y nos marchamos Jonathan Demos atrás Estas aguas De acuerdo Y si Todavía no 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 Y listo Por fuera de cámara He conseguido Cofres Y con esos Cofres Y en esos Tesoros Habían piezas De barco Y mira como quedó El barco Un taladro Las hélices Y Como la Cámara de hierro Y todo eso Menú a decoración Y con eso Nos dan Nos aumentan La resistencia Con Si equipamos Las piezas Del mismo tipo Más de dos Ganaremos Resistencia Y Vamos a bordo Y esos Uno de los tochos Primero Me encargaré De estos De los pequeñitos Y después De este Del grandote Ups Creo que Me apresuré Demasiado Tenemos que ir Corriendo En círculos Ups Aunque eso No creo que sea Buena idea Y listo Y listo Le damos Un golpe Un Bola de fuego Vaya Eso Hubo cerca Bueno No sería Buena idea Bueno Depende De cierto Ángulo A ver si Lo puedo Asistarle Ahora Olé De cerca Justo de cerca Cuidado Cuidado Este Está a nivel De los Minijefes Este enemigo Está a nivel Hasta a nivel De los Minijefes Me encantaría Voy a ver Si puedo Ah No Me distraje Ups Y No le di Ups Eso es lo malo De la pantalla táctil Que uno Que se desacomoda Bueno 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 Ya Ah Ya Ya Entendí Cómo Enfrentarme A ese Bicho A ese Bicho Lo malo Es que Y listo Hay que ser Rápido Y Con ese último Golpe Acabamos Con este Con este Monstruo Y Que Parece que Hay alguien Tirado Por ahí Hasta el Muerto Hasta el Muerto Voy a ir Trampiendo Barriles Lárgate No te Me acerques Qué fastidio ¿Qué? ¿Cómo dices? Los malos se largaron hace tiempo Nada funciona mejor Que hacerse bien El muerto Cuando hay problemas Por cierto Creo que no nos Conocemos Mi nombre es Niave Y soy parte de la Guardia de los Mares Exacto Patrullo las aguas Para mantener la paz Soy un pacificador Me alegro de conocerte Ah Toma esto Es una pequeña recompensa Por tu ayuda Una pluma de cranos Se la debió caer A ese mítico pájaro ¿Estás contento? Lo estás ¿Verdad? Jejeje No hay nadie En este mundo Que nos alegre Cuando le dan Un regalo Veamos De qué Quédanos cuenta Me hice guardia Para Parecerme un poco A mi hermano Él es un héroe No me digas Que ya lo conoces Si le encontraste A él Quizás Puedas dar También Con mi cuaderno Interesante Ya veo Y creo que Ya va siendo El momento Para dejarlo Por ahí Si les gustó No duden En darle Un like Suscrívese Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau